Continuamos con más de su programa Alma y Corazón de Yucatán Y con este fondo maravilloso, el ex convento de Maní, pueblo mágico Les quiero presentar a continuación el día de la Santa Procesión En honor a la Virgen de la Asunción Maní realmente es un pueblo muy cerca de Mérida Estamos a unas dos horas y hay formas muy fáciles de llegar Mi gente bonita, venga, conozca los rincones de Yucatán Conozca a Maní, su magia, su encanto Pero sobre todo, conviva con la gente y conozca mucho, mucho más Porque es gastronomía, es artesanía, es magia Y también es devoción a su Santa Patrona, la Virgen de la Asunción Soy el claro Santa María, eso es Alma y Corazón de Yucatán Misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Perezcamos por mi Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Misericordia de todos nosotros Ahorita vas a seguir tu bloque. 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 Ven, mestiza, chinita, a gozar este son Con el alma, vida y corazón Tu presencia me inspira y me llena de amor Cuando sales garbosa a bailar Eres chinita, yucateca, primorosa La bella diosa de esta tierra soberana Tu aroma me embriaga con loca pasión Tu belleza me chiza con dulce mirar Cuando te...